y estamos dispuestos a ayudar a que se dé el diálogo. En su habitual conferencia matutina el lunes, el presidente mexicano Andrés Manuel López Obrador fue interrogado sobre el llamado hecho el fin de semana por su homólogo venezolano Nicolás Maduro para que México y Uruguay retomen su propuesta de diálogo para resolver la crisis en el país petrolero. Nosotros hemos propuesto que las partes se sienten a dialogar, que eso es lo mejor, el buscar una salida pacífica en el conflicto de Venezuela. Está en los criterios de política exterior de nuestro país la solución pacífica de las controversias. López Obrador expresó que su país estaría dispuesto a hospedar el diálogo si tanto gobierno como oposición venezolanos lo solicitan. También recordó que en México se han firmado acuerdos de paz de conflictos en países centroamericanos. Desde la llegada del izquierdista a la presidencia el 1 de diciembre, la posición de México sobre Venezuela dio un giro, ya que el gobierno de su predecesor Enrique Peña Nieto era uno de los participantes más activos del Grupo de Lima, que busca una salida pacífica a la crisis venezolana y ha ejercido fuertes presiones contra Maduro. La administración de López Obrador, a diferencia de medio centenar de países, no ha reconocido al líder parlamentario Juan Guaidó como presidente interino de Venezuela. La administración de López Obrador La administración de López Obrador Gracias por ver el video.